También está mal que no me sabía la letra, está mal, porque vuelvo a decirte, tres libros en tres días. Yo estuve tres días leyendo tres libros distintos y el cuarto, que íbamos a parar la obra, que lo íbamos a hacer en mi casa con Lía Yelín, yo decido el día anterior retirarme de la obra porque me di cuenta que no me daba el tiempo, pero más que nada la salud, y vos no estás considerando mi salud. Yo estuve a la muerte hace ocho meses, entré internada por COVID, y hace siete meses me dieron el alta, que hice Masterchef, hice todo, nunca me rehabilité, nunca le hice caso al doctor Torres, al doctor Mariano Absi y a Capulla, el doctor Capulla, que me decía, Carmen, vos no podés trabajar al toque. Hay gente que le lleva seis meses o un año recuperarse del COVID-19 que tuviste vos, estuviste a la muerte. Entonces, Flor, si vos no lo considerás, mi salud, y además hablás de mi hijo, diciendo que yo estoy peleada con mi hijo, que nos peleamos, estás diciendo totalmente mentiras, estás equivocada, así que me gustaría que me pidas disculpas. Y voy a dejarte hablar a vos, Juan, porque me gustaría, porque Juan fue siempre a los ensayos. Me gustaría que cuentes, a ver, lo que dijo Flor, ¿es verdad? No, no es verdad porque aparte, como se dijo, hubo siempre lectura del libro, o sea, nunca hubo ensayo. De hecho, no había sala de ensayo. ¿Cuántas, cuántas, digamos... Se hacían en mi casa las lecturas. Claro, ¿cuántas lecturas se hicieron? Tres. Hicimos cuatro reuniones. La primera fue que, obviamente, nos juntamos con Diwan, con Lía Yelín, el asistente, Fede, bueno, también estaba Penca, y ahí se leyó el libro, y también se definieron lo que son los actores. Y se hicieron cambios, por eso hay tres libros. Claro, porque... Ahí se deciden los cambios, justamente. Porque los actores tenían muy poca letra, muy poca... No se podía desarrollar personajes, y había que llamar actores de nombre, y buenos actores. Para eso yo pedí que me sacaran a mí, aunque sea de letra. No, porque nosotros, Fede y yo, hablábamos de una manera que contábamos la historia para que después se desarrollen las entradas de cada personaje. Se fue cambiando, sí, sí, tres veces. O sea, esa primera reunión... Tres veces se hicieron cambios. Y esa primera reunión fue el 13 de octubre. Entonces nos llegaron a hacer un ensayo... Ahí está, 13 de octubre, el primer libro que se entrega. Ahí está la fecha. No hubo ni un ensayo con el libro terminado. No, es que primero, o sea, no había sala de ensayo hasta el 4 de... Creo que fue el 4 de noviembre. El 2 de noviembre se entregó el tercer libro. Claro. ¿Y firmaron el contrato ustedes? No, yo no firmé el contrato. ¿Por qué no firmamos el contrato? No, es que en realidad nunca me lo enviaron. Supuestamente, Díguo, me manifestó en una reunión en tu casa, aparte, que estaba esperando terminar de constituir su sociedad, y en base a eso iba a ver si podía facturar o no. O sea, era un tema impositivo, no sé. O sea, más que nada por eso. Todavía no estaba el contrato. Inclusive, o sea, sí habíamos hablado del tema de Cayet y demás. Y bueno, pero después... ¿Pero ya querés que te diga la verdad, Juan? Te lo digo como amigo, como abogado, como manager. Aunque hubiese firmado el contrato, yo me hubiese retirado. Totalmente. Porque no me daban ni el tiempo y especialmente mi salud. Porque lo digo a vos, que no te importa mi salud. Esto no fue una decisión. Además, no sos mi amiga, por eso no te importa. Pero yo estuve a la muerte y tengo secuelas bastante bravas que tengo que... Puedo hacer, sí, el programa que estoy haciendo y el programa de Guido Casca, porque después voy a la noche y me puedo recostar en el sillón y acostarme temprano para el otro día volver acá a la mañana. Y te digo algo que dijiste, que no me gusta levantarme temprano. Me encanta, 5 y cuarto de la mañana, todas las mañanas. Con buen humor y me encanta. Cambié mi vida, claro, me acuesto más temprano. No, o sea, puntualmente, lo que tiene que ver con la parte contractual pasó eso. Después, bueno, supuestamente lo iban a enviar. Tampoco estaba definido el tema de lo que era la escenografía, vestuario. O sea, de un montón de decisiones. Eso no estaba nada comprado todavía. No, nada, nada. Tres leídas. Que no sabíamos de hecho, de hecho en principio... Entonces no es tan grave. No, no es grave. Para ellos, sí, para toda la gente. Y si 40 días no son 40 días, se iba a debutar el 5 de enero. O sea, se hablaba de eso. Ellos dijeron en noviembre en el programa de Karina. Totalmente equivocados. Además, Karina Masoco, te explico. Yo soy actriz.